La verdad que estamos muy contentos porque estamos inaugurando de forma conjunta, que no es menor, esto de resaltar los trabajos en conjunto de las distintas localidades, acá en el límite de San Carlos Sur y San Carlos Centro, en calle López y Planes, en el cual de manera conjunta también se decidió cambiar la traza del desvío de tránsito pesado, en el cual colocamos tubos de alcantarilla, hicimos obras también de albañilería, todo vuelvo a repetir, de manera coordinada, que no es fácil cuando dos localidades que a la par de esta obra tienen otros trabajos que llevar adelante y servicios, así que bueno, también resaltar eso, la comunicación y la coordinación de los trabajos para que hoy, después de pocos meses de haber anunciado que iniciábamos esta obra, estemos acá ya dándola por finalizada. ¿En qué consiste, Florencia? Como comentaba, es cambiar la traza del desvío de tránsito pesado, entonces se colocaron tubos de ambos lados para ensanchar la calle, se han realizado también alcantarillas para que permita también la limpieza de los tubos, la señalización, que no es menor, el ripiado también de la calle, así que bueno, un pedido de los vecinos que querían el cambio de la traza, haciéndonos eco de ese pedido, bueno, dando una respuesta con esta obra. Bien. Intendente, como bien se decía, esto también mejora la transitabilidad para este sector de la localidad, que es muy transitado porque justamente es el límite, ¿no? Sí, es así, la verdad que muy satisfecho y contento con esta obra que hoy está finalizada y la estamos mostrando formalmente. Como bien decía Florencia, hace unos meses que venimos trabajando en esto y no es fácil coordinar los trabajos, justamente como ella decía, porque ambas localidades, más allá de tener esta obra en marcha, tenemos las otras respectivas en cada uno de nuestros lugares y era un trabajo importante el que teníamos que coordinar porque bueno, acá, como habíamos anunciado en aquel momento, desde el municipio nos hicimos cargo de la compra de los tubos para entubar justamente ambos lados de esta calle para poder lograr la amplitud necesaria. La comuna de San Carlos Sur aportó la mano de obra y las maquinarias para poder llevar adelante la obra. Y bueno, después los trabajos que se fueron haciendo tanto de un lado como de otro, desde nuestro lado tuvimos que hacer una parte de un cemento, parte de un hormigón para poder justamente ensanchar un poco más la zona de la boca calle y que también sirva de protección para los tubos que están justamente colocados ahí. Florencia y a su lado también tuvieron que hacer una obra civil en cuanto a lo que es la concreción de una alcantarilla, por decirle, de un resguardo para poder encauzar el excedente pluvial y bueno, como decía, la colocación de la cartelería indicatoria que eso es lo que va a permitir que quienes transitan por este lugar ya sepan que la traza se cambió. Ese era un anhelo que teníamos desde hace mucho tiempo, volver a la traza original porque verdaderamente cuando se inició esto, este era el lugar original, por distintos motivos se tuvo que correr una cuadra más hacia el norte, por decirlo de alguna manera, y bueno, hoy era una complicación que la circunvalación siga por esa traza porque en nuestro caso, cuando se hizo el corrimiento, no estaba el barrio con el que hoy está poblado justamente esa manzana y en aquel momento no se veía como una preocupación. Ya después de que el barrio se construyó, en la gestión anterior era una cuestión muy complicada de que sigan pasando el tránsito pesado, sobre todo por esa zona. Entonces, bueno, haciéndonos un poco eco de ese pedido, haciendo las consultas y charlas necesarias con Florencia, decidimos que esta era la mejor opción y bueno, hoy estamos aquí habilitándola de manera formal, que es para nosotros una gran satisfacción, creo que para San Carlos Sur también es algo que se pudo realizar y sobre todo destacar el trabajo en conjunto que venimos realizando desde hace mucho tiempo. Bueno, ojalá que podamos seguir haciéndolo por mucho tiempo más en las acciones que obviamente nos tengan como factores en común. Esta calle o esta traza límite nos une o nos separa, en esta calle yo considero que nos une y así tiene que seguir siendo y bueno, vamos a seguir trabajando en conjunto en la medida que sea necesario. ¿Está previsto algún otro trabajo en esta calle de manera conjunta, teniendo en cuenta sobre todo que del lado de San Carlos hay un barrio bastante importante de ese lado? El trabajo más importante era justamente tratar de lograr el corrimiento, la traza, porque hoy de esta manera nosotros estamos impidiendo que el tránsito pesado pase justo por enfrente de donde tenemos el barrio que se ha construido en la gestión anterior y eso era lo que más a nosotros nos preocupaba, por el tránsito continuo que hay sobre todo en esta zona porque es justamente el debido tránsito pesado donde los camiones de gran porte utilizan esta zona, muchos autos livianos también, que es una forma de conexión rápida entre San Carlos Sur y San Carlos Centro o el que tenga que salir para el lado de la ruta 19. Entonces creíamos que lo más importante que hoy tenemos que destacar es que se pudo lograr el corrimiento de la traza de la avenida Circunvalción, algo que en nuestro caso, hablo por San Carlos Centro, era un anhelo que teníamos desde mucho tiempo, incluso desde la gestión anterior que por distintos motivos no se pudo llevar a cabo. Bueno, hoy estamos aquí con la obra ya concretada, con el hecho consumado, como siempre a nosotros nos gusta mostrar y decir, bueno, esto es una clara muestra de que cuando se quieren hacer las cosas y se tiene el diálogo necesario y se puede trabajar en conjunto, las cosas salen bien, y destacar eso, el trabajo permanente, cotidiano y diario y la comunicación que tenemos en este caso con Florencia hace que estas obras hayan podido llevarse a cabo y que haya quedado de la manera que quedó. Y otra cosa, antes que me olvido, destacar algo más que estábamos hablando del trabajo en conjunto, una de las tantas cosas que también nos une y que vamos a seguir trabajando, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, es en lo que tiene que ver con la gestión integral de residuos sólidos urbanos, que hace unos meses atrás hicimos la firma de una carta de intención y bueno, ese era el primer paso que necesitamos para ya empezar a trabajar, que en pocos días más nos vamos a reunir, vamos a dejar que obviamente pasen estos momentos preelectorales, pero bueno, la idea es que durante lo que queda en el año poder avanzar con la conformación del estatuto que va a regir justamente ese consorcio y bueno, eso también es una muestra de trabajo conjunto, que cuando se quieren hacer las cosas bien y siempre pensando en favor del vecino y pensando en las generaciones futuras, porque esto también habla de eso, las cosas se pueden hacer y bueno, este es un hecho claro y concreto, así que eso es lo que también tenemos que destacar. Bien, ahí además de la comuna de San Carlos Sur, participan otras comunas, ¿no? Sí, está la comuna de San Carlos Norte, Matilde y San Agustín, así que vamos a hacer esas, las comunas y la municipalidad que vamos a trabajar, pero sinceramente destacar el trabajo que venimos llevando desde hace tiempo con Florencia y con todo su grupo de trabajo, la verdad que para nosotros es muy bueno y creo que es algo que nos va a beneficiar a ambos, así que eso hay que destacarlo por sobremanera.